Bueno, si cumplen su palabra, está hecho ya el documental, principios del año que viene, basado en esta enseñanza sobre el 2012. Yo ahí especifico las 11 fuentes históricas de donde viene el tema de las profecías. O sea, no le encuentro mucho sentido hoy a desarrollarlo, porque en poco tiempo lo van a poder ver en televisión. Bueno, si lo ven, si tenemos la suerte de que lo vean. Lo que sí quiero que entiendan es que hay 11 culturas, mayas, incas, aztecas, hopis, la alquimia, el hinduismo, el taoísmo, la cábala, el I Ching y el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ya está, te las dije las 11. Cada una, si quieres el Antiguo y el Nuevo Testamento juntarlos, te agrego Dendera de Egipto, que es la base de todo. El Zodíaco de Dendera. Hay 11 culturas de la historia de la humanidad, y son 11, que dejaron claramente ubicado de qué se trata, por qué y cómo se tiene que lograr el cambio de era. Y todas encima coinciden en un factor que, por decirlo así, es el factor objetivo de la cuestión. ¿Cuándo tiene que ser? Esas transposiciones de calendario son muy impresionantes. Ver que calendarios completamente distintos, obviamente de épocas distintas completamente, y obviamente de culturas distintas completamente, de todos modos, hacen la transposición de calendario, todas cuentan lo mismo. 22 de diciembre del 2012 a las 11 y 11 en cada pueblo, 11 y 11 de la mañana en cada pueblo, se abre una puerta. Pero, lo más probable es que no pases la puerta, te lo avisan. ¿Por qué? Porque cada vez que la humanidad tuvo abierta la ventana de esa misma puerta, la puerta es la primera vez que se abre, cada vez que la humanidad tuvo abierta, después lo vamos a explicar esto, cada vez que la humanidad tuvo abierta la ventana de esa misma puerta, no logró siquiera otra cosa que espiar lo que ocurría del otro lado. Por una ventana se puede entrar, una ventana es una puerta chiquita, bien, perfecto. Cada una de ellas cuenta que la nueva era es la unión de alguna de esas cosas que antes dije. Una de las claves que dan esas enseñanzas es que cuando estés muy mareado entre cosas distintas, es porque hay algo idéntico que no ves. Tengo un problema en el trabajo, tengo un problema con mi esposa, tengo un problema en mi salud, lo más probable es que tengas un mismo, por eso es tengo un problema. Un problema, nosotros creemos que eso se retraduce en cuantos problemas que tengo. Si aprendemos esa aventura de la que hablábamos antes, a ser escuchados cuando hablamos, si aprendemos a escucharnos, todo el mundo cree que lo hace. Si fuera así, tu cerebro estaría trabajando sincrónicamente. Los centros del habla están en un hemisferio y los centros de la escucha en otro hemisferio. Más claro no se puede. El ser humano tiene separada el habla de la... La gente habla y no la escuchas. La gente habla y le sigue las ideas. Tú sigues lo que quiere decir. Como si lo supiera. Tú sigues lo que quiere decir. Cuando de lo que se trata es de que precisamente el universo se informará de lo que dijo, no de lo que quiere decir. Para algo la operación básica de unión a Dios, a lo sagrado, a lo divino en toda enseñanza no es pensamiento, sino oración. Si no oras, Dios no se entera. Hay que orar. ¿Qué quiere decir? Hay que pasarlo por la boca. Esa operación divina de pronto tomar el riesgo, no de pensar que yo tengo claro lo que digo, sino que si no lo puedo decir claro es porque no lo tengo claro. La soberbia de los occidentales nos hace creer que yo en mi cabeza lo tengo claro pero no te lo sé decir. Sí, después evidencia lo claro que lo tenías. Cuando lo quieres llevar a cabo en la práctica, lo que se muestra es el caos que había en tu cabeza. Aunque les parezca raro, estoy hablando de 11 pasos. De los cuales, los dos primeros son esos. El caos interno se tiene que ordenar. Y para ordenarlo, no se puede ordenar una bola de nieve desde adentro de la bola de nieve. Tienes que moverte un poco. ¿Y de dónde te puedes mover? Para moverte de el caos que en todas las enseñanzas es la mente. Solo hay que escucharlo. La mente. ¿A dónde nos va a llevar? ¿A dónde nos va a llevar? ¿A dónde tienes que moverte? Al lugar más cercano posible a la palabra. Aunque les parezca mentira, estoy hablando siempre de una misma cuestión. Mente-palabra. Eso es primer paso del método de la magia, segundo paso del método de la magia. Mente a palabra. Ahora, sexualidad y amor. Ahí se me pinchó el auditorio. Ahí se me... ¿Cómo empezar a hablar de eso? De eso no se habla. Ok. Sexualidad y amor. Mente y palabra. Vieja era y nueva era. Hemisferio izquierdo y hemisfer... Ahí se levantó otra vez la... Ah, esto es científico, ya es otra cosa. Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, ciencia y magia. Distintas concepciones de esas once del documental que, bueno, tuvimos el honor de que se base en esta enseñanza para hablar del 2012, es toda una señal. Además porque, bueno, ustedes saben que yo vengo de Suiza, ¿eh? Digo, no es común que History Channel vaya a buscar algún investigador en Argentina. Si miran ustedes History Channel, en Argentina no existe ahí tampoco. O sea, nunca hacen... Salvo cuando hablan del tango. Ahí sí van y le hacen un documental. Es lo único que existimos, parece, en Argentina. Ok, que de todas las investigaciones del mundo hayan elegido esta para que sea el hilo conductor de lo que van mostrando. Hay otros investigadores también en el documental, pero el hilo... De hecho, al final van a ver que en los agradecimientos estamos nosotros. O sea, está basado en lo que les ubicamos. Es toda una señal de confiabilidad, de confianza. Pero yo quiero que entiendan que de esas once escuelas te puedes perder fácilmente. Porque entender una de esas... Yo te dije, qué sé yo, el Zodíaco de Dendra. ¿Sabes lo difícil que es entender Egipto? ¿Sabes? Te digo, la alquimia. ¿Sabes lo difícil que es entender? Perderte en una de esas es lo más fácil. Ok. Esas mismas enseñanzas, decíamos, te dan la pista cuando estés perdido. Cuando crees que tienes un problema acá y un problema allá y un problema allá y un problema allá, todo está simplificado. Tienes que encontrar cuál es en singular el problema que tienes. Bien. Eso se llama lo idéntico en lo diverso. Lo idéntico en lo diferente. El I Ching tiene hexagramas específicos para orientarte en lo idéntico en lo diferente, por ejemplo. Bien. Lo idéntico en lo diferente es que la nueva era será la unión de lo que nunca se unió. Unión de sexualidad con amor. Unión de mente izquierda con mente derecha. Unión de vieja y nueva era. Unión de ciencia y magia. Ok. Y la nueva era será la unión de lo que nunca se unió. ¿Quieres entrar en la nueva era? Tendrás que unir lo que nunca uniste. Y uno puede decir, es pa' tanto entonces. No, es pa' más. Es pa' más. ¿Por qué? Por lo que al final en la séptima profecía maya está ubicado. Y que por eso me pareció de buen gusto poner un video que ubique un poco lo que se sabe del 2012. Entonces, ayer a esta misma hora en Sevilla yo estaba haciendo una prueba que me he tomado casi la obligación de hacerla en cada lugar donde hablo. En cada lugar donde hablo ahora pido que me digan quién conoce, por lo menos, la información de que estamos a punto de un cambio de era. Más o menos todo el mundo levanta la mano. Después sí pregunto, ¿tienen información de que esto tiene que ver con el 2012? Todo el mundo levanta la mano. ¿Me permiten hacer la experiencia aquí? ¿Tienen la información de que hay un cambio de era anunciado? Levanten la mano. Ah, exacto. Esto me alienta porque quiere decir que 30 años sirvieron para que lo que a 30 años atrás, si yo hablaba del 2012, no sabían si era la cotización del dólar, no sabían, el 2012, que es un número que va a salir en la quiñela, tómbola, no sé, en cada país como... Hoy yo digo el 2012 y más o menos todo el mundo levanta la mano. Si digo, saben que el 2012 tiene algo que ver con un cambio de era, quiere decir ya el mundo está bastante informado al respecto. No ocurre lo siguiente con la tercera y la cuarta pregunta. Y me pueden decir si saben cómo se tiene que hacer para cambiar de era, ahí algunas manos ya empiezan a pesar mucho. Y si por último pregunto, ¿y me pueden decir en qué va a consistir la nueva era? Es decir, ¿cómo vamos a vivir? ¿Qué va a ser la realidad? ¿Va a cambiar algo en tu vida? ¿Va a ocurrir o tienes que lograr que ocurra? Ahí, mancos. No hay más manos. Ahí, no hay más manos. Bien, muchachos, estamos a pocos meses, a un poquito más de 12 meses de lo que la humanidad no ha logrado en 12.000 años. Despertemos. Nadie te ha exigido, nadie te ha exigido que te encarnes en este tiempo, pero si lo has hecho, pues tendrás que estar a la altura. Y lo que vamos a encarar este fin de semana, y lo que ya estamos encarando, empieza en un nivel tan alto de intentar decir, miren, es el desafío que no logró un Cristo, un Buda, un Lao Tse, un Sankara, un Gilgamesh, todos los grandes de la historia de la humanidad intentaron este desafío, aunar lo que estaba dividido. No lo lograron. Y lo lograron hasta donde lo lograron y ya fueron cambios enormes, pero después siguió dividido. Pero, imaginen si efectivamente hoy se lograra ese gran desafío, porque entonces no habría que hablar de nueva era. Sí, sería de verdad una nueva era. Ahora bien, las condiciones en las cuales lo tenían que lograr, todos los que nombré esas 11 culturas, como representantes de los 11 que nos dejaron profecías, mapas y manuales para este cambio de era, y sobre todo, no sobre todo en el sentido de más importante, sino sobre todo en el sentido de al final, ha leído el manual, lo más probable es que no logre hacer andar el equipo. Imagínate que terminas de leer el manual, del aparato que te llevas a tu casa para iniciar una nueva era, ahora sí, ahora mi ropa estará limpia, entonces tú te lees el manual, y al final lo más probable es que no logre hacer andar el equipo. Suena a chistes, de mal gusto para más, bien. Ese chiste de mal gusto está en los escritos más sagrados de la historia de la humanidad. Cuando terminan todas las manuales, las indicaciones, si logras darte cuenta que eso era el manual, si logras darte cuenta de que ahí estaban las advertencias, etc., lo que sucede inmediatamente es que al final te dicen, ¿lo lograrás? No, pero te lo dicen así, directamente, ¿lo lograrás? Imagínatelo en algo menor, cómprate un aparatito, llévalo a tu casa, y al final vos te vas rápido a defensa del consumidor. Acá me han estafado, muchachos. Me vendieron un mamba que me dice, todo muy lindo, pero lo más probable es que no funcione, y si lo logro, avísame, llama a la fábrica. Está muy esperanzado el presidente de la fábrica, don Cristo, don Buda, a ver si alguno logra hacer andar el aparatito. Yo le pongo un poco de humor porque las mismas enseñanzas nos dicen que una de las claves será eso, unir oximorónicamente drásticos.